Hola de nuevo, estamos trabajando en este proyecto, en esta serie de videos para hacer un proyecto que es una animación interactiva en la cual el usuario que está viendo la animación, pues lo que va a hacer, va a tener que armar una estrella de nueve picos, es decir, los picos van a estar por ahí todos regados y el usuario va a tener que moverlos para colocarlos en la posición correcta de forma que se vea una estrella de nueve picos. Ahorita el programa todavía no hace nada, ya hicimos algo, eso sí, y es colocar las nueve esferas que representan los picos de la estrella en un vector, en un array, en un arreglo, en una lista, adentro de Alice, para tenerlos ahí listos y poderlos trabajar con facilidad. Y lo mismo, los nueve cilindros, estos que tenemos aquí, que sirven para unir los nueve picos unos con otros, estos nueve cilindros también los colocamos en un arreglo. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer es ponerlos de un tamaño adecuado. Si vemos ahorita el tamaño que tienen, pues es un poquito grande, especialmente los cilindros, no se ven como enlaces entre las diferentes esferas que representan los vértices de la estrella, los picos. Entonces tenemos que cambiar el tamaño de todos estos y después tenemos que colocarlos en una posición inicial. Pero en este video vamos a trabajar específicamente lo del tamaño. Entonces, vamos a crear un nuevo procedimiento, un nuevo procedimiento de escena. Vean, ahí seleccioné el cuadrito selector de objetos y seleccioné ahí la escena. Y dentro de la escena voy a seleccionar esta opción que dice agregar procedimiento de escena, add scene procedure. Aquí está. Entonces, esto es lo que voy a darle clic ahorita para crear un nuevo procedimiento de escena que se va a llamar tamaños. ¿Por qué tamaños? Bueno, tamaños porque lo que voy a hacer en este procedimiento es reconfigurar los tamaños tanto de los cilindros como de las esferas para que queden a un tamaño que sea apreciable en pantalla y que no se vea demasiado grande. Ok, entonces vemos que inmediatamente Alice me crea el espacio para poner este programita que yo quiero. Y entonces, lo que voy a hacer, y por eso es tan importante que hayamos puesto todas las esferas y todos los cilindros en arreglos, en un array, cada uno en su propio array. Porque entonces ahora lo que vamos a hacer es cambiarles el tamaño a todos, pero con una operación que va a ser un ciclo. Este será un ciclo do together, perdón, un ciclo for each together, for each together, en el cual vamos a empezar trabajando con las esferas. En este caso tenemos que decirle, mire, vamos a ir trabajando con un elemento recorriendo un array que va a ser de tipo esferas. Y por lo tanto, tenemos que poner ese tipo, esfera, y le vamos a usar una variable para ir recorriendo todo el arreglo. Y el arreglo es este arreglo que fue el que creamos en un video anterior, que se llama SPS o esferas. Spheres en inglés, ¿verdad? Ok, entonces ya lo tenemos ahí. Y ahora vean, Alice, aquí en la parte donde tiene la lista, en esta lista desplegable, donde tiene la lista de objetos disponibles, también me pone sp, que es la variable que va a ir llevando la esfera con la cual estamos trabajando en un momento dado. Muy bien, entonces lo primero que queremos hacer es cambiarle su tamaño. Y para ello voy a poner su radio en, digamos, 0.25, de forma que el diámetro va a ser 0.5. Y podemos poner una duración de 0, para que esto sea inmediato. Y básicamente lo mismo tenemos que hacer, solamente que con los cilindros. Los cilindros, entonces, de nuevo tenemos que elegir aquí el tipo cilindro. Los cilindros, pues, tienen que ser delgaditos. Más delgaditos que el ancho de las esferas. ¿Por qué? Porque los cilindros solamente van a servir como un tubito que va de esfera a esfera. Muy bien, entonces en este caso el nombre de la variable va a ser C, C, Y, y el array que va a ir recorriendo es el array de, o el arreglo de cilindros. Y de nuevo, también aquí tenemos una nueva, una nueva variable que es C, que es la variable que vamos a usar para recorrer todos los elementos del arreglo de cilindros. Y en este caso vamos a cambiar también su radio. Pero recuerden que si pusimos el radio de la esfera en 0.25, pues este radio deberá ser mucho más pequeño. Deberá ser, por ejemplo, de 0.15, por ejemplo. Vamos a probar, es decir, esto, esto, nosotros tenemos que ir probando ahí para ver qué tal queda. Muy bien, con esto, y le puse duración 0 para que sea inmediato, con esto ya puedo utilizar el procedimiento tamaños y ejecutarlo. Y vean ustedes aquí, inmediatamente ya tenemos ahí las esferas y los cilindros, pues ya están ahí más o menos colocados. Bueno, no sé si el tamaño de 0.15, quizá deba ponerlo un poco más pequeño, el tamaño de los cilindros, quizá lo deba poner en 0.10, 0.1. Veamos. Y veamos, sí, sí, creo que me gusta más este tamaño para unirlos. Incluso podría ponerlo todavía más pequeño, quizá 0.05. Vean que estas cuestiones tenemos que decidirlas sobre la marcha, es decir, tenemos que apreciar cómo se está viendo los elementos que estamos configurando para que podamos tener una mejor precisión. Ok, ahí está, ahí me gusta. Ahora, solamente una cosa más. Yo creo que los cilindros tendrían que ser transparentes, o tendrían que tener cierta transparencia, porque su única función va a ser unir las esferas. Entonces, tiene que tener cierta transparencia, se tiene que ver como algo transparente. Entonces, vamos a ponerle transparencia a los cilindros, y para hacerlo vamos a utilizar la propiedad Opacity, Opacity aquí de los cilindros, y tenemos también nuestra instrucción para cambiar la opacidad. Aquí está, aquí está el Set Opacity, y la vamos a dejar, pues no sé, quizá en 0.6, y también con una duración de 0 para que todo ocurra de manera inmediata. Y vemos ahí que, bueno, pues ahí está, me parece que está bastante bien. Bien, ahora, lo que tenemos que hacer es que cada uno de estos pequeños cilindros, una a dos esferas. Muy bien, eso lo haremos en el siguiente video. Gracias.